Me digo, ¿me vas a hacer el tiro por Andes? Me iba a hacerlo para el eje thats final Y de la grande Esta maldita, esta maldita, esta maldita. Fue contenta,ihi Si, mediante dinero, klakka Uy No hay que ver Lo que Andes no baban bastante Sigo entregando Sigo entregando Mónicos, chocolate y panichitas Sigo entregando Canidad, sabor y canidad La mejor canidad conocida Un poquitito Muchas gracias Un poquitito por aquí Hay que dulzar la vida Renomino el agua Siempre que llovió paró ¿No es que volvía? ¿No es que volvía? Sí, ponemos Vale, no Sigo entregando Canidad, sabor y canidad La mejor canidad La mejor canidad La mejor canidad Gracias.